Bienvenidos a Ponte al Día, su micro noticiero, soy Ramiro y les acompaño junto a Mariuzzi en esta edición. Así es, les traemos un resumen con lo que ha ocurrido en las últimas dos semanas. Aquí nuestros titulares. Tenemos detalles de los centros afectados por un aluvión, deslizamientos de tierra, colapso de puentes, entre otras emergencias producidas por las lluvias. Fortalecemos la videovigilancia en Naranjal. Y en tu segmento EQ-Tip, compartimos contigo recomendaciones para proteger la información a tu cargo. Es momento de estar al tanto de lo que está pasando en nuestra comunidad virtual. Adelante. Iniciamos con este repaso de la información contándoles que llegamos a nuevos públicos que forman parte de la Cámara de Comercio de Quito, ya que realizamos productos comunicacionales conjuntos para informar las bondades de la aplicación móvil. Hasta el momento la campaña EQ911 Contigo en tu celular ha llegado a 5.253 cuentas nuevas en Instagram. Por otro lado, el rescate de una especie silvestre fue coordinado desde el Centro Zonal Ambato. En su cuenta de EQ se compartió información de la asistencia a especies de monos que fueron trasladados en un bus de transporte público. Al lugar llegó Policía Nacional y logró rescatar a los animales que se encontraban fuera de su hábitat. Las lluvias persisten en el interior de la región litoral, zonas de la cordillera y en la región oriental. Por ello los invitamos a seguir nuestras publicaciones. Además encontrarán mensajes preventivos e información de interés en cada jurisdicción. Manténgase conectado a través de nuestras redes sociales. Ahora, con el objetivo de establecer una coordinación interinstitucional, se instaló una mesa de seguridad electoral en el EQ911 a escala nacional. Aquí más detalles. En las instalaciones del Servicio Integrado de Seguridad de EQ911 a escala nacional, se instalaron las mesas de seguridad para el desarrollo del referéndum y consulta popular. En este espacio se contó con la participación de representantes de aproximadamente 20 instituciones de primera respuesta. Con la finalidad de ejecutar de manera integral todos los procedimientos técnicos, operativos y logísticos que fueron establecidos para atender todas las alertas que se presentaron en los recintos electorales. Fuertes lluvias ocasionan emergencias en varios cantones del país y desde el EQ911 se coordinó la oportuna atención tras estos eventos naturales. Un saludo queridos amigos desde la ciudad de Cuenca. Les comentamos que en varias localidades de las provincias de Cañar, Chimborazo, Manaví, Morona, Santiago y Esmeraldas, se han registrado estragos producto de las precipitaciones de las últimas horas. En la provincia de Chimborazo fueron afectados por deslizamientos de tierra, crecidas de ríos y el daño de la principal vía que conecta con Guayas. La noche del sábado 20 de abril el EQ911 Río Bamba fue alertado ante estos fenómenos. Inmediatamente se activaron las instituciones de primera respuesta para auxiliar a los afectados. El río Chimbo dañó la carretera principal entre Payatanga y Cumandá, además de destruir un puente. Esmeraldas soportó una fuerte precipitación, dejando diversos sectores anegados como Gatazo, Tolita 1, Urbanización Camino Real, entre otras. Por otra parte, en Manaví, el EQ911 de la localidad coordinó la atención en el cantón Flavio Alfaro. En Chone, el río Garrapata también registró una crecida. En otro caso, el EQ911 Austro coordinó de manera inmediata el colapso del puente La Cadena en el sector Manuel J. Calle en La Troncal, provincia de Cañar. En el cantón Sucúa, provincia de Morona, Santiago, se reportó al 911 la caída de una camioneta al río Upano, tras el colapso de un puente en el sector de la comunidad Cumbaza. Esta es la información que podemos compartir con ustedes sobre los incidentes reportados a la línea única para emergencias 911 durante la estación invernal. Desde las cámaras de videovigilancia en Esmeralda, se evitó que una alerta se convierta en un delito. Aquí el desarrollo de la nota. Gracias, amigos del Servicio Integrado de Seguridad EQ911 en la capital de la República. Para comentarles a esta hora que gracias al sistema de videovigilancia del EQ911 en Esmeraldas, se frustró el presunto robo que querían perpetrar dos sujetos. Veamos la nota a continuación. El sistema de cámaras de videovigilancia del Centro Operativo Local del Servicio Integrado de Seguridad EQ911 en Esmeraldas captó el momento previo en que dos presuntos antisociales decidieron escalar una vivienda en las calles Eloy Alfaro y Salinas, esquina en Esmeraldas. Uno de ellos se apoyó en los hombros para subir a la casa e intentar sustraer pertenencias. Ante esto, el personal operativo coordinó la atención de la emergencia con el personal de Policía Nacional, quienes actuaron de manera oportuna para las detenciones de ambos individuos. Revisemos cómo se desarrolló el curso básico de sistema de comando de incidentes en Machala y Loja. Adelante con la siguiente nota. En Loja se desarrolló el curso básico de comando de incidentes con la participación del personal del SIS EQ911 y de las instituciones articuladas. El curso, que tiene como objetivo contar con una herramienta de planificación operativa adicional a los procedimientos policiales, permitiendo así mejorar la potencialidad, especialmente en el manejo de los recursos ante cualquier tipo de incidente, eventos u operativos, tuvo una duración de 20 horas académicas repartidas en dos días y contó con el aval de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y la Certificación Internacional por la Oficina de Asistencia Humanitaria de la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos. Con el objetivo de optimizar la atención de emergencias, el EQ911 instaló cámaras de videovigilancia en Naranjal. Revisemos lo que nos han preparado. En el Cantón Naranjal de la provincia del Guayas, se incrementaron puntos de videovigilancia gracias a la cooperación de la empresa privada. Veamos más en la siguiente nota. A través de un convenio de cooperación entre el EQ911 San Borondón y la Cámara Nacional de Acuacultura, se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de cuatro cámaras de videovigilancia ubicadas en un punto estratégico de la parroquia Taura, recinto Pocos Palos, por donde circulan vehículos livianos y pesados, además de automotores que son parte de la línea de distribución de las actividades camaroneras que se desarrollan en este sector. Es momento de revisar juntos la agenda semanal. Iniciamos esta agenda semanal mencionando que el director general del EQ911 Bolívar Tello acompañó al presidente de la República, Daniel Novoa, en la entrega de una unidad de vigilancia comunitaria UVC en la parroquia de Tonsupa, en el cantón Atacames, para fortalecer la seguridad ciudadana. Además, como parte de esta agenda territorial, participó en la vinculación de 10 ambulancias que se integran al 911 en beneficio de los habitantes de Esmeraldas. El EQ911, enfocado en la mejora permanente para satisfacer las necesidades y expectativas de la ciudadanía, ha implementado el modelo ecuatoriano de calidad y excelencia. Bajo este contexto, las autoridades de la institución recibieron a los representantes del Ministerio de Trabajo con el propósito de conocer los objetivos y estrategias del modelo, establecer compromisos e iniciar el proceso de autoevaluación para incrementar la madurez de la gestión y obtener el reconocimiento de cuarto nivel, denominado excelente. El titular del EQ911 participó junto al primer mandatario y demás autoridades del Estado en la ceremonia de inauguración de la Jornada Electoral del Referéndum y Consulta Popular de 2024. Asimismo, mantuvo varias entrevistas en diferentes medios de comunicación con el fin de dar a conocer a la ciudadanía la operatividad del EQ911 en esta fiesta democrática. Con el propósito de fortalecer la cooperación interinstitucional en temas de seguridad, el director general junto a varios funcionarios del servicio recibieron a los representantes de la sede del Departamento de Seguridad de Naciones Unidas procedentes de Nueva York. Durante su visita protocolaria, la delegación recorrió las instalaciones y conoció sobre la operatividad y las buenas prácticas del servicio de emergencia ecuatoriano. Te invitamos a aplicar las medidas de seguridad necesarias para proteger la información que está bajo tu responsabilidad. Este es un rápido recordatorio para evitar que seas blanco fácil de las amenazas contra la información a tu cargo. Descarga aplicaciones que provengan sólo de sitios certificados y de confianza. No olvides que hay una gran cantidad de aplicaciones con funciones ocultas hechas para generar desperfectos en tu teléfono celular o acceder a información privada o de la institución. Por eso, debes revisar muy bien cada una de las aplicaciones que descargues. Ten siempre presente que la seguridad de la información está en nuestras manos. Para todo el equipo que trabajamos en el desarrollo de este micro noticiero, es un inmenso placer compartir con ustedes cada 15 días. Nos vemos en una próxima emisión recordando que EQ911 somos todos.